hola amigos de youtube hoy os traigo un vídeo de una partida que eche en Yemen me gustó bastante aunque la verdad me mataron demasiadas veces pero bueno fue una buena partida no empecé lo que se dice bien pero bueno empecé con la mtar que le desbloqueé la asco y digo voy a probarla la verdad es un arma que va bastante bien pero bueno eso contra un francotirador pues tiene poco que hacer la verdad ya os digo muy bien no pensaba que fuera ahí también pero oye es un arma me ha gustado bastante y así por un mapa como este pues es un arma con mucha mucha fuerza de muy buena no pensaba que fuera ir también pero ya os digo me ha gustado bastante esto con una mirilla así a coco con la mira de punto rojo incluso si me apuráis con la mirilla normal vale que es una de las a mí la de la mtar y la de me parece que es la scar la scarache me parece que es son las dos armas que aunque no bueno junto con el m27 que aunque no les pongas mirilla te van a ir de lujo porque tienen como lo digo no me acuerdo que se llama esto no se puede apuntar perfectamente con lo que es los metales las otra mente no bueno también deciros que ahora he descubierto el programa ya no descubierto ya lo sabía pero me lo he podido descargar el sony vegas el pro 11 vale que pues ya me lo he conseguido ya la ya os digo ya lo tengo vale con lo cual ahora este vídeo ya lo estaréis viendo bien y sabiendo sino más amplio no lo pidió antes se veían por como un recuadro negro en un recuadro con luz en un fondo negro no pues ahora sólo vais a ver el fondo de color que la verdad queda bastante bien sigue sin ser una capturadora como la que tendré pero queda mucho mejor eso ya os lo aseguro que vais a notar la diferencia bueno como veis ahora llevo la mp7 vale porque me la quiero sacar de oro vale ya tendréis el vídeo del grapafranco dorado que me lo desbloqueé hace poco vale pues ahora quiero sacarme el dorado en la mp7 vale me faltan a día de hoy me faltan dos camuflajes lo que quiere decir que este fin de semana vale ya la tendré ya os la podré mostrar espero que os guste la verdad es un arma que dorado promete porque yo no tuve el modo warfare 3 bueno si lo tuve pero nada más que me saque el platino lo vendí o lo cambié no me gustaba mucho el online entonces pues ya no desbloque ningún arma en dorado ni ningún camuflaje ni nada no jugué simplemente vale pero ya os digo que lo conseguiré dentro de poco y os lo mostraré para que veáis como es y espero que os guste aquí he cambiado otra de arma a la m27 con la acoc no sé por qué con los con los fusiles de asalto me ha dado por ponerme acoc pero bueno una mirilla que es bastante buena porque para distancias cortas te va bien o sea no no es como las de los francos que en cuanto tienes un tío a un par de metros olvídate que como no le hagas un quick te revienta en cambio esta tienes un tío cerca y lo coges bastante bien con el visor lo puedes reventar fácilmente una mirilla que me gusta bastante me gusta más este punto que llevo ahora en la mirilla que es simplemente un puntito que cualquiera de las otras ya que te te distraen más o no sé se ve menos eso sí que os lo digo con esta pues apuntar mejor pero bueno vaya cuchillazo que falla hoy pero al final le consigue matar menos mal ah también deciros ahora queda un cuchillazo me quiero sacar vamos me quiero me voy a sacar el cuchillo de oro si se me da alguna partida bien o sea de solo ir con el cuchillo si se me da alguna bien os lo me meteremos cine la grabaré y os la mostraré para para que la veáis y para que veáis también el cuchillo de oro que me lo quiero sacar es un reto yo no soy mucho de acuchillar así que entonces sí que es un reto para mí para otro a lo mejor no pero para mí os puedo asegurar que es un gran reto bueno aquí vamos 14-12 vamos primeros ya tengo aquí mi centinela listo aquí me desbloqueo mi agr y creo recordar que no me saco el lo de estar por poco por tonto porque a todos esos me los podía haber cargado y si no a todos a un par sí ya que lo había visto bueno aquí como veis es un arma no precisa porque la verdad le está disparando de muy cerca pero con un subfusil intentas hacer eso sin el láser y no te sale no le no lo matas entonces es un arma también que va muy bien y como vamos ahora a ver 20-13 hemos mejorado bastante la estadística os puedo decir que muero un par de veces más y mato bastante más aquí me desbloqueo otro centinela que la verdad los coloco bastante mal tengo que empezar a orientarme un poco y empezar a colocar los mejores lugares porque lo coloco un poco mal o sea aquí el sitio no está mal pensado pero es muy fácil de reventar el centinela desde arriba o desde atrás es bastante fácil de reventar en la de antes no tampoco me duro mucho bueno aquí me inflo a chapas llevo 25 chapas y 26 muertes y seguramente más de la tercera parte de las chapas no sean mías sean de las que voy cogiendo por ahí de la gente que no las coge yo porque no puedo porque se le olvida aquí me salvan el culo mis compañeros gracias chicos ahí está mi centina dando caña o por culo como lo veáis ya gracias al parche que sacaron los creadores del juego ahora te pones un fusil de asalto y de lujo van ahora ya te cruzas a alguien con su fusil y tú vas con tu con tu fusil de asalto y le puedes encarar antes cruzarte contra un tío que llevara su fusil y no empezara a disparar tú en un lugar crítico era 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 muerte ahora ya tienes opciones de ganarle bueno bastante una conmocionadora bastante inútil la verdad bastante inútiles de las más inútiles que he tirado aunque suelo ser un poco cepas para tirar yo cegadoras y granadas en general lo que es el tomahawk no lo suelo lanzar bastante bien pero lo que son las ganadas y cegadoras soy un poco paquete bueno y los típicos listos de la partida que no se por que cojones tienen que suicidarse bueno siempre hay alguno que le da por abrirse a la esquinita del mapa y hacer el tonto ¿no? aquí vamos 32-16 a un mato y bueno alguna arma rara que no hayáis visto y la queréis ver de oro pues para el que vea el vídeo y diga pues yo quiero ver este arma de oro pero yo a mi no es este arma solo la que voy a ver no me gusta o no me la quiero sacar porque no la voy a usar pues decirlo y le intentaré sacar si no está por ahí porque tampoco es muy tampoco es muy difícil sacarlo la verdad lo podía intentar toda la gente hay algunos que pasan por ejemplo yo en el en el Black Ops 1 si os digo la verdad pasaba de los camuflajes olímpicamente cuando conseguía vamos no no conseguía ninguno simplemente no los usaba o sea si usaba cuando me desbloqueaba alguno pues lo ponía pero no era mi fuerte nunca llegué al de oro nunca quise así que pero bueno ahora con lo del Youtube y todas estas cosas he dicho joder vamos a sacarnoslas las mostramos a la gente para el que lo vea bien y para el que no lo vea pues también bien todos contentos ¿no? además me divierto bastante son bastante entretenidos de sacarlos entonces pues todos contentos ¿no? bueno bueno si bueno aquí si es como las mujeres lleva todo a juego jeje el arma de del camuflaje ese rojo y negro y blanco que parece una vaca rara y el bazooka del mismo color todo igual eso está bien bueno yo de bazooka no lo sé mucho la verdad pero también son también están guapos de sacarlos oye también no ya os digo solo sé que hay que matar aviones y estas cosas pero luego seguramente que haya un par de retos guapos que que estén entretenidos y que os recomiendo sacar bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os que os haya gustado la partida 39-18 no es una mala partida no es de las mejores pero bueno 5.800 puntos no está mal primero palizón a todos así que bueno muchas gracias like y suscribiros gracias